Buenas noches, buenas noches, mi racita, se armó el pedo acá en Jerez Zacatecas. Me traigo el día mareado, me traigo el día mareado, yo colorado. Buenas noches, buenas noches, mi racita, se armó el pedo acá en Jerez Zacatecas. Buenas noches, mi racita, se armó el pedo acá en Jerez Zacatecas. Buenas noches, mi racita, se armó el pedo acá en Jerez Zacatecas. Son las 12.56, 12.56 de la madrugada. Y aquí seguimos aquí en el Jardín Rafael Paez, puro Jerez Zacatecas, sí señores. Saludos ahí para el compa feliz, hasta los cruces. Jerez Zacatecas, México. Jálala, 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 jálala. Ánimo muchachos. Jálala, 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 jálala. ¡Gracias! 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 Ahí está, ¿dónde está peinada? Como no, ¿verdad? Saludazos, llegó y la terminó Así nomás Con esta, con esta nos despedimos muchachos Por ahí Ah, bueno Bueno